Muchas felicidades No sé si quieran decir algo, a ver, ¿qué van a decir allí? A ver Yo creo que en mi tema, que es la familia, yo creo que sí tenemos que prestar atención A ver, ¿cuál es tu tema? Los derechos de los niños A ver, ¿de qué vamos a hablar? Queremos respetar nuestros derechos y nuestros valores que tenemos A ver, ¿cuál fue yo? Del tema que desarrollaron allá, que nos dieron a conocer Háganle cuenta que están allá De los valores, que en México ya han tenido valores, ya no los practican Ya hay más, ya no practican valores Yo les tengo un regalito, miren Para estimularlos, ojalá les vaya bien Allá en este Parlamento Infantil Ojalá sea todo para bien Que le echen muchas ganas Que sigan estudiando ¿Verdad? Entonces, pues Gracias a todos Que sigan estudiando Gracias por ver el video.